saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento fernando tatis jr rumbo al club selecto de los 40 40 el niño se convirtió en el jugador más joven en conectar 20 honrones y 20 bases robadas antes del juego de estrellas rompiendo un récord que tenía el también dominicano alex rodríguez quien lo logró en 1998 justamente en el año del 40 40 a partir de ahí empecé a buscar los números de fernando tatis jr para ver su proyección y me di cuenta que él tiene altas probabilidades de terminar esta temporada uniéndose a ese club de apenas cuatro jugadores del 40 40 los jugadores que pertenecen a ese club son jose canseco que nos logró en 1988 siendo el pionero en este club de 40 40 el primer pelotero de grandes ligas que lograba esta hazaña canseco que tenía una gran proyección de logró pocas cosas en su carrera la gente lo recuerda mucho por el 40 40 y por chismear con alex rodríguez pero eso es tema de otra clase el segundo pelotero en lograr el 40 40 fue nadie más y nadie menos que barry bones que nos logró en 1996 se unía a jose canseco como los dos únicos peloteros con 40 bases robadas y 40 jonjrones conectados en una temporada el tercer jugador era un dominicano alex rodríguez que nos logró en 1998 con los marineros de searell alex esa temporada terminó con 46 bases robadas y 42 jonjrones después ocho años más tarde otro dominicano se iba a unir a ese club selecto y era el cuarto que hacía esta hazaña 40 bases robadas y 40 jonjrones quien era alfonso soriano quien estaba jugando con los nacionales de washington tuvo una temporada espectacular y de hecho recibió muchos votos para el premio mvp esa temporada pues a partir de ahí ningún otro jugador ha vuelto a conectar 40 jonjrones ya van 15 temporadas y nuevo no se ha vuelto a repetir esa hazaña a pesar de que hay muchos jugadores que llegan a grandes ligas con el talento y con la proyección de hacer esto casos como mike trao se decía que podía que era el próximo 40 40 él ha tenido temporadas de más de 50 bases robadas más de 40 jonjrones pero no lo ha hecho la misma temporada el caso más reciente con altas probabilidades de hacer el 40 40 fue ronald acuña júnior quien se quedó apenas a tres bases robadas en 2019 él conectó 40 jonjrones y 37 bases robadas se quedó apenas a tres lo cual él estuvo un pequeño unas pequeñas molestias a final de temporada y le dijeron que le baje dos pero él es un chico joven y tan rápido como esta temporada él podría hacer el 40 40 porque él ya tiene más de 20 jonjrones 16 bases robadas es un tipo bastante rápido que se acelere el paso se podría unir tan rápido como esta temporada bien entonces en el caso de fernando datis júnior él tiene 28 jonjrones está a 12 a 12 a 12 jonjrones y tiene 20 bases robadas lo más complejo serían las bases robadas porque para él no dar 40 jonjrones tendría que terminar muy mal la temporada a él le quedan la mitad de julio le quedan agosto y septiembre para conectar 12 jonjrones y los de las bases robadas es un tipo bastante rápido y aunque al final de la temporada ya está más cansado yo sé que él va a correr mucho cuando se esté acercando a a esa cifra de 40 40 él se va a preocupar por lograrlo y va a apurar el ritmo en las bases robadas ya hay que solamente hay que desearle suerte porque es un tipo que tiene mucho talento y es bastante rápido y con mucho poder él lo puede lograr si la salud se lo permite hay que decir de los 40 40 que cuando alex rodríguez lo logró en 1998 se decía que era la primera de muchos pero se ha comprobado que realmente no es tan fácil hacer el 40 40 de hecho solamente lo han hecho 4 hasta ahora y tatis júnior tiene todas esas características lo que sí si él lo logra una vez es difícil que le pueda seguir haciendo porque a él lo van a llamar al capítulo le van a decir que le baje 2 para lo que se están preguntando de los jugadores que han hecho el 40 40 solamente barry bones logró el mvp dijo de canseco ni alex rodríguez ni alfonso soriano lograron ser mvp alex estuvo cerca pero no lo logró barry bones fue el único que pudo ser mvp nada desearle suerte a fernando tatis júnior y ojalá y se una al club selecto de los 40 40 esto es el deportero gracias por estar aquí viendo mi contenido si te gusta suscríbete al canal deja un comentario que yo soy fanático del argumento y la ikea que un like nos ayuda con el algoritmo de youtube para llegar a más personas esto es el deportero y me despido hablamos ahorita